¡Hey! Quiero contarles una noticia. En NotiSeñales, en la entrevista con el director, tendremos dos invitados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. Sus nombres son, observen, Fernando Parada y Catalina Jurado. El señor Fernando Parada es comisionado de la Sesión de Contenidos de la CRC y Catalina Jurado es asesora de la CRC. Ambos conversarán sobre el estudio que realizó la entidad a través de encuestas a personas sordas y, en general, a la población con discapacidad auditiva a nivel nacional sobre su percepción de los sistemas de acceso a la televisión, como el recuadro de interpretación, subtitulación y closed caption. Tras el levantamiento de la información, se realizó su respectivo análisis estadístico y serán los resultados de este proceso el tema que abordaremos con nuestros invitados. Actualmente, se están desarrollando mesas técnicas donde se busca contribuir, ajustar y actualizar la resolución que rige los sistemas de acceso a la televisión. ¿Quieren ver la entrevista? Aquí están los detalles de la emisión. ¡Observen! Será el miércoles 29 de marzo a las 5 de la tarde. ¿Por dónde? Por el Facebook Live de Fenascol. ¡Miren! ¿Ansiosos por la emisión? ¡Venga! ¡Allí nos vemos!